Este domingo en Día D, exclusivo. Estoy aquí para contar toda la verdad sobre el caso de S. Oliva. La sorprendente confesión del hombre que colgó en internet el íntimo video de Alcoba del cantante de Ádamo, S. Oliva. La verdad que estoy arrepentido, que no me ha gustado para nada. Una escandalosa historia de flagrante violación a la vida privada, donde mil disculpas no bastan. Día D